Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! ¡Gracias por ver el video! 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 y lo que no era roger es que no era roger no era roger y se decepciona y anda buscando honestas y honestas y resulta en el auto entonces no existe la perfección en esta tierra el único perfecto es Dios el único que nos puede dar la perfección es el perfecto porque el pueblo que nos creó y nos creó en el bien para la felicidad perfecta entonces por esta tierra no nos pasó claro tratando de ser felices como que Dios lo reclamó pero sabiendo que nada es perfecto los que están casados que luego libremente se eligieron de uno a otro para ayudarse en esa vida trataron de ser felices entre comillas y un día llegaron a la palabra felicidad pero por eso hay que novedar si hay que soportarse hay que tener esa paciencia porque dice que el amor es cierto el amor es cierto dice que a veces un hombre se casó con una mujer se enamoró de ella porque tenía una voz muy bonita cantada pero después de la profesión había juntos se dio cuenta que estaba muy fea y entonces llegó un hombre que le decía canta mi amor canta por favor ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? para que estudien en esos valores cristianos valores humanos pues que en esta tierra hay que tratar de ser felices como se puede como se puede de acuerdo a la voluntad de Dios la felicidad viene en el amor aquí de cuentas fíjense el fruto del amor pues es la felicidad quien ama y se siente amado es el Dios digo limitadamente porque perfectamente es una mujer del cielo pero en esa tierra sobre la puerta no se hace felices cuando te sientes amado y amas y él y la voz se experimenta por primera vez en la familia por eso que el voz es la familia y bueno pero ese niño es el punto del amor de un hombre y una mujer por eso desde el mismo los esposos y voy a un solo un poquito por el inicio de la vida humana se experimenta el amor ahí de parte de papá y mamá por eso que importante es el matrimonio estable la pareja estable porque depende de la felicidad de Dios experimentamos el ser amados en la familia de papá y mamá el ser amados para ser amados no le estamos escuela nacimos amados no sigamos siendo amados no nos hemos concebido siendo amados ¿por qué? porque naturalmente la concepción de una vida es fruto de la muerte de un hombre y una mujer y luego se sequestra la vida humana se sequestra el amor de una madre y una mujer que lleva su pericolita en su bien y la alimenta ¿verdad? se entraña a saber por eso que hermosa la vida humana así lo dice Dios y luego nacemos siempre amados y la expresión de una mujer que tiene provecho su pareja dice yo sigo con él pero por mis hijos ¿verdad? cuando hay que ver es por mis hijos entonces piensa que el amor de la madre es el más fuerte el más fuerte entonces nacimos siendo amados pero resulta que la felicidad la felicidad perfecta no es solamente ser amados sino también amar corresponde entonces papás y padres no les quiero ir concluyendo esta pequeña regresión de que no sé no le van a enseñar a sus hijos o a sus hermanos a ser amados hay que enseñarle la otra parte entonces nosotros les aprenden a que amar fíjense amar si hay que aprenderlo y hay que enseñarlo porque no nacimos amando no nacimos amando nadie nació amando nacimos siendo amados pero no amando y amar es su apuesta es su apuesta porque amar es estar ser amado es recibir y nacimos recibiendo y ahí está el problema de la madurez de los hijos la madurez la madurez la madurez de un hijo consiste en que aprenda a corresponder al amor que usted tiene cuando un hijo dice mis papás me aman me quieren voy a ayudarles voy a convertirme aquí a la barra a su plato a barrer a trompear papá hay que traído mamá hay que traído ahí ya empezaron a preparar ya se dan cuenta que son amados y ahora se dan cuenta que tienen que corresponder a ese amor y si no ustedes papás tienen que enseñarles amar y que el amar es servir es entregar así como ustedes papás aman a su como sirviéndolos viendo por ellos llevándolos al médico alimentándolos dándoles respiro así se vive el amor igual los hijos que te atreven a amar así se aprende como nacimos amándolo entonces cuando cuando un hijo empieza a corresponder al amor de sus padres se empieza a amar un hijo es un hijo que le va a dar problemas toda la vida y ese hijo es del hinchudo ese hijo es chichurado y a veces los papás tienen la culpa los papás tienen la culpa y los chichuran es decir les siguen dando y dando y dando sin enseñarles a que ellos ven y eso es un hijo chichurado y que nada más pide, 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 pide y no es capaz ¿de qué? de la verdad y por eso cuando usted cuando usted manda la mano hace su derecho grita papalera y dice entonces mucho cuidado papás eduquen a sus hijos fórmenos ayúdenos a madurar como enseñenles a amar en el vampiro que es lo que escuchamos le preguntan a Jesús maestro ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? y Jesús le dice no matarás no muertarás a usted no robarás dice amarazas a tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma y el segundo es el mandamiento de esta amarazas a tu prójimo con el teclado estos son los movimientos más grandes más importantes ustedes dirán ¿cuál entonces podemos robar? podemos comentar a usted ¿no? ¿no? ¿por qué? porque si el amor si tú amas no necesita lo demás ¿por qué? porque el que ama no hace nada ¿cómo voy a decir que yo amas a tu prójimo? si lo robo si le he hecho mentiras entonces el que ama el automático está cumpliendo ya en todo lo que me da si está claro por eso Jesús condenó al ser el amor a Dios el ser el centro de tu vida y ahí mismo el amor al prójimo eso es lo que tienen que hacer papás enseñar a los hijos amar a Dios y al amor esa es su obligación eso es un hecho al inicio después de cuando quiso llegar se dan cuenta papás de la obligación que encontran de buscar a sus hijos en la fe y de la niña sus padres y los abrimos y por todos los bautizados para que por el bautismo que le ponga la mirada nos hace participar del misterio de tu muerte y resurrección es una vida estrella y la incorpora esa cruzada en la iglesia diga y la roja a tu señor que por el bautismo la confirmación la gracia es una fiel y testigo del dolor que después de la vida santa le llames a gozar de tu presencia que sus padres y padres para ella un ejemplo mismo de fe que conserve siente en tu amor a su familia que recuerde a nosotros la gracia del bautismo vamos a ver por cara a los santos de la palabra de los santos que entran aquí como que son las imágenes no esas son imágenes están ahí los santos son aquellas almas que están en el cielo que en esta tierra vinieron del amor a Dios y el amor a los que muestran los santos así de fácil y el bautismo nos llama César soltamos cinco cargos santos para que la iglesia también sea santa así de que viva el amor a Dios y el amor a Dios es así levantan manos todos que quieran ser santos todos empezando por mí el que no quiera ser santo significa que no quiere entrar al cielo porque ser santo no está dicho en su cultura el ser santo es amar 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 ama 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 y es así lo santo porque el que ama siempre va a ser bien nunca más traigo esa es la santidad y por ese gran amor que hay dentro de nosotros el amor es la fuerza más poderosa que hay en el universo y por eso existen los milagros porque los milagros son un gran amor un amor muy fuerte fíjense este es el secreto los santos son milagros porque nos hizo Dios pero por qué porque hubo personas que amaron con todo su corazón cuando nosotros empecemos a amar a Dios el cuerpo con todo el corazón empezaremos a ser milagros por qué por qué por qué no hacen complicar el ser milagros porque no estamos en la santidad y la santidad es un amor muy fuerte de Dios en el propio entonces solo lo compramos es la fuerza más poderosa del universo bien vamos a ir por acá a los santos Santa María Madre de Dios que ha de poder con nosotros San Juan Bautista San José San Pedro y San Pablo todos los santos y santos desde Dios porque son miles pero vamos a nombrarnos a todos millones que hay que están en el cielo los que conocemos todos los que sabemos pero todos los que amaban a Dios en el propio en esta vida están ya en el cielo y los que aman a Dios en el propio que están vivos solo se están viviendo en la santidad entonces por eso aquí puede haber varios santos todos todos estamos por lo mismo pero hay que vivir amando a Dios y al Dios Dios como poderoso y el Señor porque el día se pico al mundo para que nos fijara en el dominio de Satanás en el espíritu del humano y una vez abarcado de la santiebla nos llevara al rey la mirada de tu luz te pedimos que en esta línea libre y ha dedicado de que la familia del Espíritu Santo y seas dentro de tu mamestad por Cristo nuestro Señor y la amo te voy a poner honor yo en su pechito hasta de su discípulo porque no podemos ser santos no podemos amar a Dios porque no es fácil amar no es fácil se necesita la ayuda que sea tuya la fuerza de Cristo el Salvador que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Amén a mí me le ha gustado eso que cuando salen pudieran estar al lado de la boquesta que salen de la boquesta cuando se vuelve a la boquesta te pedimos Señor que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo le sienta a su regalo de la fuente para que esta niña reciba a ella el bautismo y se fundaba con Cristo en su muerte que resulta también con la vida por Cristo nuestro Señor antes de lo que salen a los papás y padrinos hacen las promesas del bautismo la nombre de David que consiste en las promesas del bautismo consiste en renunciar en decirnos a aquello que nos aparta de la verdad de Dios el amor el amor el amor los hombres todo aquello que va a controlar con el amor a Dios en el pueblo y tres preguntas para que todos los tres los acompañan renuncen al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios y así renuncen renuncen a la salud y así renuncen renuncen a Satanás y al amor del pecado ahora profesen su fe creen en Dios Padre Todopoderoso creador vencido de la tierra de quien sí creen creen en Jesucristo su único hijo señor fuerza que nació de María Virgen padeció fue sepultado resucitó dentro de los muertos y está sentado a la derecha del Padre creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la Comunidad de los Santos y en la Comunidad de los Cristanos y en la Nuestra Unión de los Muertos en la vida eterna este es nuestra fe y este es la fe de la Iglesia que es un gloria para confesar en Jesucristo a nuestros en la familia papás y padrinos que en la Iglesia Valentina se va a ofrecer en esta fe de la Iglesia que fuimos a ofrecer y así que en el Espíritu se va a ofrecer crece valentía yo te voy a ofrecer en el nombre de tu alma y del hijo y del hijo y del hijo y del hijo bendito sea Dios que te ha llevado con Cristo con Jesús Dios 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 y miembros de la Iglesia para siempre significa que en el bautismo ha sido consagrado a Dios que en el cuerpo le pertenece a Dios el crisma huele muy bonito el cristiano tiene que oler bonito por su manera de vivir su manera de ser y muchos cristianos apestamos porque no nos comportamos como cristianos pensamos de una manera de una manera muy contraria a Cristo etc entonces el cristiano el bautizado tiene que desprender ese olor de Cristo donde quiera que anden en la calle en el trabajo en la escuela que nos vean que somos cristianos por nuestra manera de ser ese es el buen olor del Cristo agradable siguiente signo la aventura blanca me traigo gracias a Valentina que haya sido transformada en una nueva criatura que haya travesado de Cristo que esa aventura alcanza sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad y cristiana con la ayuda de los consejos y ejemplos de tus familiares conserva la sin mancha hasta la vida de la antigua amén con la vida de la felicidad que enciende en el siglo está en Cristo en luz del mundo por eso se toma la luz de él en el lobo dios de Cristo nos ilumina todo 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 el bautizado tiene que caminar por ese mundo y caminar por la luz de Cristo tomen la velita para su padre no son muchos como en sus manos la velita reciban la luz de Cristo o de las cabezas y parvinas que les confía el cuidado de esta luz a fin de que esta niña que ha sido iluminada por Cristo también es siempre como hija de la luz y perseverando en la fe pueda tener el encuentro del Señor con todos los santos cuando venga de que tal de los tiempos digan amén amén esa lucecita significa la fe que acaban nacidas del bautismo y que a ustedes les toca cuidar y proteger que nada ni nadie la paga el banco de todos y a la fe para la luz cuando la palabra significa amén este tal el Señor Jesús que hizo oír a los ojos y a los ojos de conocer a su palabra y por empezar la fe para la manza y gloria de Dios amén 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 gracias en la casa que nos ofenden no nos dejes caer en la nación y viva la luz invocamos a nuestra Madre Santísima Dios te salve María llena de gracia y señores contigo bendita de las mujeres y bendita el fruto de tu vida y de Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo de cien nosotros de hoy día amén pueden tener paz y ganarnos gracias a Dios gracias 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 Valentina bienvenida a la gran familia de los hijos de Dios que le bendice le damos un aplauso a quien le bendice felicidades de paz también gracias por su presencia por su fe es un poco de la manera que necesita que va a ser ¿no? muy bien aquí está su documento papás chequen lo que no tiene valores en el escalado en el original y lo original lo conservan ustedes y le den la copia de los cabellos para que no se se olvide para su obligación con todo con todo con toda confianza si quieren tomarse los otros todos lo pueden hacer tanque blanco para que no 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 es y que dice la marea no 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 por padre ahora llevarse ya el agua bendita con el que te bautizan te la llevas a tu casa eso es algo muy padre que mucha gente no vivió pero ahora el agua bendita que se dio el bautizo hoy se la llevan a su casa que es padre y 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 la niña moderna mira va a salir con el celular que no lo quita vamos a darle un fuerte aplauso a Grecia que ya ahora sí como decía el padre ella es hija de dios y ya nos vamos para donde comparito para donde nos vamos ahorita a tanque blanco que va a haber padrino por ahí en tanque blanco una comida y un baile ándale pues ahí estamos ya nos vamos a estar cambiando el nombre con el hijo sin comparables va a tocar el incomparable mayor también va a tocar ah bueno ahorita va a estar por allá y de al rato ya más tardesita los caciques así que venimos en esta buena fiesta siempre digo si así el bautizo como será la quinceañera compadre que dios nos devida para seguir grabando la quinceañera mira ya viene agarrando su estido y bueno aquí estamos en esta bonita iglesia lo que es de Jaumá de Tamaulipas, ya vamos pa' Tula. La abuelita, oiga, ándele, ¿cómo se llama usted, oiga? María Antolias Salazar Camacho. Ándele, pues, y bueno, pues ahora sí que una nieta de tantas que tiene, ¿verdad? Sí. Ándele, qué bueno, es pues lo que paterno, ¿su mamá o su suegra? No, es mi mamá. Ándele, pues, pues bueno, ya vamos para allá a la fiestecita, dijo el padre, dice que creo que se equivocó ahí, es un fiestononón que nos vamos a disfrutar ahorita. Pues vamos a salir de la iglesia, ya hicimos lo principal, dar gracias a Dios, y ya vamos para Tula, Tamaulipas, aquí de Jaumá de esta iglesia. Con sombrero y bien portado, este es vuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ahí viene todo ya va cantando, va cantando va cantando Grecia, mira que bonito ingenio se hicieron, adiós, adiós ya padre, invítenme a subirme mi compadrito va bien serio ahí ya va durmiendo mi compadre allá se escucha el cristalero bien las trocas, se asiste al bautismo y fíjense la quinceñera aventaron la casa por aventanas los padrinos, los papás, el día de oro papás, mira nomás se llama feliz, canta y canta bueno y aquí vamos con el papá de Grecia compadito, pues oiga, oiga anda a pie oiga compadre quiero mandar un saludos allá para los primazos a Rubén Salazar, Borrego Salazar, Chapo Salazar primazos del mero a Gazmones muchas gracias por el apoyo viejos un saludo hasta a Piers, Sur Dakota ahí nos guachamos próximamente andele compadre, pues ya oiga pues ya llegamos aquí compadre y pues ya sigue lo que es la comida y la pachanga, el bailongo vea compadre llegando desde acá de Tanque Blanco mire, parece quinceñera mire pero oiga, hoy no hubo carreta con caballos ni nada pero mire va ese trenecito es la primera vez que grabamos el trenecito y pues que bueno va bien contenta, canta y canta las canciones ahí Grecia eso es lo importante saludo a sus compañeros por allá y arre por los alcances el tren mágico llegó desde Tulio de Tremolipas con todos niños va a Grecia adiós Grecia, adiós ¿está padre la música? sí ándale, qué bueno, mira está bien contenta ahí ya tienen el trenecito ¿cómo dice la canción? como dice, como dice no se lo saben la lechuza la lechuza la lechuza la lechuza hacer hacer todos calladitos como la lechuza la lechuza la lechuza ¡Gracias! Una música, ahora sí que de niños, ahí viene, mira, haciendo zig-zag lo que es el trenecito, el tren mágico se llama, un invento de unos cultectos aquí que lo hicieron ahí funcionar y miren, algo productivo, parece un mini tractorcito. Ahí vienen los niños, Gustavo. Ahí vienen los niños, Gustavo. Ahí viene el mini estreñecito, con Tula, Tamaulipas, el mágico. Están poniendo el gran escenario de los caciques, caciques de San Luis en tanque blanco. Ahorita es comida y directo el baile, ahorita no hay protocolo más que puro, así nos vamos a ir. Ahorita hay unos saludos que mandó por el papá de la bautizada de Grecia y ahorita los vamos a subir. Esperemos que haya buena señal para transmitir desde por acá. Va a haber tierrito, oiga, apenas están poniendo el escenario, caciques, miren, para el rato. Se va a poner bueno esto, oiga. ¿Ven a la fiesta? Eso, está bueno. Va llegando el pitadero. Si no hay pitadero, no hay fiesta del rancho. Miren lo que les digo, la tierra está bien blanca aquí, bien blanca. Está bien frescuro, bueno. Aquí están poniendo el escenario de los caciques, miren nomás. Aquí el escenario de los caciques. Y aquí están ya llegando aquí, gran escenario. Aquí va los que... Trenesito, va llegando la bautizada, viene el papá. Por allá los padrinos. Ahora sí que vienen, miren nomás. Aquí está el escenario que van a poner los caciques. ¡Compario, saludos! Saludos a todos los staff. Ahí está agres, la frega que están poniendo ahorita. Padre, repetimos los saludos, estamos en vivo Saludos para los primos A Chapo Salazar, Rubén Salazar Y el Borrego Salazar del Mero Garmones De parte del primo aquí de Tanque Blanco Muchas gracias por el apoyo Estamos bien pendientes Hasta Sur Dakota, nos vamos próximamente Ahí estamos Vamos a darle Vamos a seguir con el trencito por allá también Aquí estamos, van los papás Viene por acá también Toda la gente que lo está acompañando Ahí van piti piti Ahí viene el padrino También que viene acá, compadre Listo, compadrito Ya vamos llegando, miren nomás Ándale pues, ahorita sí aquí va a ser la fiesta Siguió el trencito Ahí yo pensé que estaban parables, siguieron para allá Y miren nomás Acá está Tiene familia, saludos, saludos Ahí compadre, ahí va Tocadisco entero Más familia, amigos Quieren por acá, miren Y aquí está el escenario que van a poner de los caciques Por allá está lo que es de incomparables Y bueno Ya llegaron también por allá los refrescos Y todavía todo lo que les falta que bajaran a estos compadres Equipo Salud Salud compadres Acá hay más equipo Más equipo Acá los compadres Salud, salud Y van llegando, mira Con regalitos Y acá está, ahí van bajando, mira La estructura Aquí van a estar los caciques A la noche Caciques de San Luis Oiga Un tremendo y grandísimo escenario Están bajando toda la base Por acá está Por así Incomparables A todos los mis señores ¡Uuuh! ¡Señor! ¡Qué bonita tienda de gancho, oiga! Nadie te amaneciendo Que a la luz me diera adiós ¡Qué bonitos arreglos! ¡Eh, qué bonitos arreglos! Quisiera ser soles Cuidarte los buenos días Acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Hoy nos seguimos grabando Hoy nos seguimos grabando Recuerden los caciques De San Luis de la noche Por este lado los caciques Y aquí está Incomparables del coronel Y aquí está Bocas, minés y flores Y este día voy a renal Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Pero fíjense lo que está diciendo, ya viene mira, ahí viene ahí Grecia llegando aquí Lo que es a su festejo, me viene vuelta y vuelta, andaban acá en tanque blanco con el trenecito Nueva Grecia, en el tren mágico Quiero uno más Andaban por ahí, andaban por ahí Andaban por ahí, andaban por ahí ¡Suscríbete al canal! Ya para Magdalena A visitar a sus padres De Orión Hermosillo Platicaba muy bonito Me gusta usted para mí Y se me arriba un poquito Pero en Santana de Plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea De Boatabando Siempre fui muy maltratada Si no me han herido tanto No me trajerá abrazada A usted lo mandó al consalto A quien yo le encontrara No hay más y puerto peñazo, nunca en casa está olvidado. Es que en un arte y en un brazo, en San Luis Río Coloado, al cantarías en su caso. No hay más y puerto peñazo, no hay más y puerto peñazo, no hay más y puerto peñazo, cantarías en su lindo estado. Ok, 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 muy bien, muy bien, claro que sí, por ahí quedó ese bonito tema, claro que sí, por ahí sonora y se sonora y se sonora, por ahí se las complacimos. Hay más continuando adelante. La música, nomás de los temas musicales en esta tarde. Este papá, claro que sí, por ahí en estos momentos, por aquí, está por aquí haciendo la presencia, así que le seguimos haciendo la invitación al público, al público en general, a toda la gente que nos alcance a sintonizar, a escuchar la gente de por aquí, de Tango Blanco, les hacemos la invitación para que nos acompañen, para que nos acompañen esta tarde por aquí y por la noche. y ahí le seguimos haciendo, vamos a dar la invitación a todos, a todos solitos, en general, por aquí, por aquí. Ya va llegando, ahí va llegando Grecia. Comenzamos de que por aquí viene, por ahí a la niña, que le ha dado la invitación, la niña Grecia, Valentina. Ya no más, va llegando. Por aquí, haciendo arriba, por aquí. A ver este bonito. A ver este bonito. A ver este bonito. A ver este bonito. Está llegando Grecia en el trencito. Adiós, 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 adiós. Ahí va Grecia, ahí va Grecia. ¡Tiene la mañana, y te vengo a charlarte viene embarazada. ¡Vamos, vamos con gusto y pasiva. ¡Feliz y carnet! ¡Eh! ¡El día que no naciste, nacieron todas las flores! ¡Grecia! ¡Ya llegó Grecia acá a este lado! ¡Grecia! ¡Está frente al escenario! ¡Incomparable con el coronel! ¡Y ahorita por la noche los caciques ahí son cunas! ¡Trenesito cunas! ¡Ya llegamos! Conoce la pachanga, la comida ¡Mira! ¡Está llegando Grecia! ¡Mira! ¡Estamos llegando aquí! ¡ performance! ¡Ahí va ella acompañada con sus papás! ¡Eh! ¡Ay! ¡Me saldrí loca! ¡Aquí está llegando! ¡Ya la agarran, los respetitos! ¡Contacto! ¡Cuidando! la mesa donde dice mi bautizo Grecia, mira aquí estamos adiós, adiós paseando en el trencito y aquí saludando a los paisanos que están allá en Estados Unidos que ahí les mando un saludo a ellos, que están en donde hijo en la Sur Dakota Sur Dakota, andile pues hasta Dakota, hasta allá ya está acá la mesa el pastel, mira que bonito pastel también cumpleaños y ya traje muchos regalitos por eso decía compadre porque trae tantos brillitos, mire pues Grecia, ¿te gustó? ¿te gustó el trencito? ¿el trencito te gustó? se anduvo paseando un buen rato mira, aquí está la mesa principal dice mi bautizo Grecia, por este lado el snack mira más y para la joven perdón, por ahí para la niña claro que sí te quedó ahí ah mira, piloncillo también ahí dice piloncillo y para la niña cuatro canciones son de casi que tres o cuatro y por acá este lado, bueno incomparables que por ahí, bueno el padrino pertene también a esta agrupación la familia Guaye y aquí estamos mira más los invitados ya llegaron estamos a comer bien rico aquí mira más hay muchos arreglos florales digo florales de estos, de globos mire cómo se ve acá, bien bonito el arco y acá, bueno, las demás mesas que al ratito llega más gente y ahí están los caciques el escenario del cacique el escenario del cacique es muy blanco, oiga en su santo se encuentra en usted en la sierra o qué, ahí está, oiga ahí está, oiga ahí está, oiga los chocolates los chocolates los chocolates ¿Bombones? ¿Qué es eso? ¿Te comen? Ah, son bombones, ahí me sigan de peluche Ah, son bombones Colates ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, oiga? ¿Tu abuelito? ¿El abuelito? Sí Ándale, pues ahí tiene nada más Sí, soy abuelito de ella Ándale, por el lado del papá De la mamá De la mamá Ándale, está bueno Pues mire, aquí está ya Está bautizada Sí, mi nieto ya está bautizada Ándale, es lo bonito Oiga, y les digo, si así va a estar el bautizo ¿Cómo estará la quinceañera? Ándale Sí, no Aventar la casa por la ventana Tratar de ustedes más mejor todavía Sí, ¿verdad? Y pues bueno, estamos a comer aquí Lo que es este bailongo por acá Ándale, ándale Y los muchachos borrachos que andan tomando por acá ¿Quiénes son? Ay, pues ¿Qué hay, compadre? ¿Qué es aquella cosa amarilla? ¿Es música? Bocina 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 Ah, ok, ok, te dije, mira Ah, bueno, no, pues aquí estamos Ustedes, ¿qué son de la quinceañera? Los tíos ¿Qué son los tíos? Miren, pues Miren, pues aquí estamos Miren nada más Aquí están los incomparables con él Ahorita por aquí se vieron el paseo El tren mágico de Tula, Tamaulipas Y bueno, mi compadito vendiendo cosas que no puede faltar en los bailes Ni Basta, dale Si yo voy a la casa de Tarzán Él va todavía hasta con la suegra Va a donde sea, ¿verdad? Y allá de aquel lado está la música, miren nomás Y de este lado ya está sigue la comida También, ¿verdad? Y ven aquí están todos, miren nomás Ya esperando En esta carpa Miren, pues saludo Música Música El dueño de aquel caballo era un rico millonario Música Por donde tira ganaba, son famoso colorado No había alguien que ella apostara, por mi correa como un radio Música Por las palabras del viejo, se sentió muy ofendido Música Me dijo cuánto en la zona, dispensé mi huella a mi don Te dio razón que al lado, con este macho cordillo Música Donde está la comida, pues acá está, mire En lo fresquecito, a gusto Aquí donde está la comida, que es lo que hicieron, oiga A este lado, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay fideos, arroz Fideos, arroz A ver si le puede ver tantito A ver, ¿dónde está el asado? ¿Aquí? ¿El picadillo este? Sí, aquí habla tantito, nomás para para Ya se me hizo la boca, le digo siempre iré Aquí es un asado un poquito más coloradito, muy rico El mole, ¿dónde está el mole? El mole, acá está En la boya, aquella, digo en la cazuelota esa Mírenlo, aquí está el mole Ah, es el mole, ven dile Mole, acá en esa cazuelota que había hicieron el picadillo Sí Acá hicieron para que vean todo de leña Todo de leña La salsa Sí, aquí está el picadillo Es el picadillo, a ver, vamos a oírle aquí tantito Miren Ahí está el picadillo, bueno ¿Ustedes hicieron la comida? Sí Bien rico todo aquí Y miren aquí abajo de este bonito techo Son unos ladrillos aquí Mucho de la región, aquí en Tula, Tamaulipas Apenas cae la coca después de una friega Ahí va, qué guis y guise Acá de este lado está la cantina, mira Acá de este lado está la cantina Harta, cheve Harto refresco Y pues bueno, es un bautizo Acá ahora sí el padrino Acá anda buscando el bolso de la parrocoa Aquí, ¿quién vive, compadrito? ¿Quién vive aquí? El compadre El compadre, el padre El papá de Grecia Ah, bueno Pues mire Ahí está la casa así como que De estos ladrillos muy frescos Cuando hace calor Está muy fresco Cuando hace frío Está muy calientito Y mi compadre Oiga, compadrito Vea que cuando Esos ladrillos, ¿cómo se llaman? Son ladrillos de aquí de la región Cuando hace frío Está bien calientito Y cuando hace calor Está bien fresco Está fresco, exactamente A mí le puedes decir Y tú a la casa ¿Cuántos ladrillos eran? No sé, pero son varios Eso los hace mi suegro Ah, sí Son de mi suegro Mire, porque hay mucha gente Que me ha preguntado Que ladrillos y ladrillos Y pues como que yo también Fíjese, que es lo que me dijo Para ahorita platicar Son un presupuesto Porque sí Mucha gente pregunta Yo también andaba buscando Y pues bueno, ya Por eso tienen un chorro aire Está bien Pues acá está mi compadrito En la barracha Estaba quitando ya Como les digo Es una Es un bautizo De Grecia Valentina Es Muñoz Martínez, ¿verdad? Sí Muñoz Martínez Y nuevamente compadres Del Pozo de la Baracuá Este, ahora sí que Mencionando la raza Que está, ¿dónde dijo En Dakota? En Sur Dakota Allá por Pierre Allá casi pegando Como frontera con Canadá Saludos a los primazos A este Chapo Salazar Borrego Salazar Rubén Salazar Rango Salazar Rango Salazar Rango Salazar En Norte Carolina Mi carnal Juan Antonio El Lobo Allí en Norte Carolina Mi carnal Pepe Allí en Houston, Texas Muchos saludos Para todos ellos Pues mucha raza Comparito Que está por allá ¿Usted también se va De repente para dejarla? Sí Sí, está bueno Y a ver Te cuento estar acá Y ellos están por allá Pero mira lo bueno Que hay señal Para estar grabando Aquí en vivo Y pues les mandamos Saludos hasta por allá Pues en Dakota, Houston En toda la raza Por Estados Unidos Gracias a su familia Bien siendo familia Muñoz Por ahí Les mandamos muchos saludos Y Mi compadre ¿Usted se aventó La barbacha, compadre? Sí ¿Y por qué está sudando? Está bien Ay cabrón Está bien caliente Mira nada más Me acerqué aquí Está bien caliente Bueno aquí yo me Abajito este mesquite Me pongo bien a gusto Es que está fresco Está fresco aquí abajo En la sombra No pues está aquí Como está bien caliente Todo ahí ¿Cuántas vacas? ¿Comparé una vaca ahí? Oiga pues va a haber Mole, asado Picadillo Barbacoa Mole verde también Ah sí también mole verde No pues hay buffet de todo La gente a veces Se sorprende Que dicen Oye el bautizo Ya quisiera haber hecho Un bautizo así Pero bueno también Es parte de que Aquí es una cadenita Ahorita que mandaba saludos A los familiares Porque todos ponen Su granito de arena ¿Va compadre? Luego a usted le toca Poner para otra Y así Aquí todos se mochan Y hacen sus fiestonononas ¿Qué dijo el padre? Para que pasen su fiestecita Le digo ¿Cuál fiestecita? Hace un fiestononón Le digo No pues que padre Mire De aquí la vaca Ya Ahora sí que ¿Usted se la aventó compadre? Sí Desde la matanza Hasta Hasta ahorita Hasta la sacada Mire Están a sacar la hielera Y todo Pues su mano Está bien caliente Me compadre Una sude y sude Mira nomás Ahora sí que Con pencas de maguey Ahí compadre A ver Su mecha está bien caliente Ahí Bien caliente Ahí nomás A ver Espérame tantito Nada más deje Ahí está Mire Ahí fue su mecha Se va a robar Mire La prueba La prueba es que si el hueso está pelón Es porque ya quedó la oracoa Ahí mire Peloncito el hueso Tiene que sacar un hueso compadre Porque la gente tiene que ver Que sí que voy a cocinar Ahí le digo Ay hijo de ese No está bien caliente Está bien caliente Mire Ahí está Pelón el hueso Vámonos Ahí va otro Si quieres échale la La esa O si quieres dejarla así No sé No Espira Te voy a decir algo Mejor sácala toda Porque eso de dejarla ahí Ok Está bien De rato ya te enredas Y se queda una pinche arpilla O algo Mire nomás Aquí el nervio más Más duro se hace a guauqui Mire nomás Pelón También caliente los huesos Desde aquí ¿Has la puso compadre? Siete de la noche Siete de la noche Hasta ahorita Mire Ahí va mi compadre Y ahorita van a empezar a servir Y pues aquí está ¿Cómo se llama usted compadre? Alonso 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 Carmona Alonso Carmona Aquí también A la Orocoa ¿Cuántos ha hecho? ¿En cuántos años tiene haciendo esto? No, ya un ratito ¿Sí? ¿Ya ha aventado cuánto? ¿Chingo ya? Sí, chingo No, está bueno Pues aquí es Viene siendo el barbacoéu De la región ¿Verdad? Sí No, está bueno Está bueno Y aquí estamos En la pozo de Orocoa Comenzó Comenzó Siempre lo han protegido Su madre Andale pues Y pues ahora sí que ya Sigue la fiesta Bien rica la comida que se ve Claro que sí Andale pues ¿Son originales de Tanque Blanco? Sí Sí Andale pues Yo vengo de Santana de Nahola Se la robó mi compadre para acá Sí Ah, tiene este callo Oiga este callo Y ahorita usted dice Que es el que hace también Los ladrillos ¿Cómo cuántos ladrillos ha hecho? ¿Cuántos millones? No, ya no llevo cuenta No, si me contara no Yo ya tengo yo Empecé a trabajar los ladrillos De la edad de 20 años Hijo eso, mire Tengo 55 ahorita No, pues mire ya Millón Trillones yo creo De ladrillos No, no, en cantidad Ahorita le digo Vamos a grabar esto Oye, bueno Esto es por el video Este ¿Tiene algún teléfono Que lo puedan contactar a usted? Sí, nosotros se lo contamos Ah, bueno Para que me lo pasen Y su nombre me dijo Juan Martínez Aquí de Tanque Blanco Y aquí lo conocen Por la gente Que esté por ahí viendo el video Para que lo contacten para acá Ándale, sí Oye, le damos el número de teléfono Claro que sí, don Ándale, gracias Bueno, ya están sirviendo el buffet Miren nomás Asado, arroz, picadillo Las muchachas guapas sirviendo Las muchachas guapas Este, entregando hasta allá Frijoles también, ¿verdad? Sí, también Frijolitos No, hombre Está bien surtida La comida al día de hoy 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 Música Música Mi panillo es como el ave, como el viento No le dejo las que a Dios es desistir Música 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 ¡Ahí estamos! ¡Ahí está la prueba del posito! ¡Ándale fue incomparable! ¡Ahí está el coronel! ¡Provechito! ¡Provechito! ¡Y acá está la raza! ¡Traigan hambre compadre! ¡Traigan hambre! ¡Ahí está! ¡Está la raza está aquí comiendo! ¡Es la hora de la comida! ¡Todos acá disfrutando de esta rica comida! ¡Ahora sí que comida del rancho! Ahorita va a estar el payaso Payaso Bolita Ahorita va a estar el payaso Bolita Aquí están Las bellas cedecanes que se esconden de repente Aquí es el payaso Bolita Ahorita va a hacer el show del payaso Bolita Y acá sigue Sigue con el celular Es la primera bautizada Moderna con el celular que no lo deja Ah, está viendo las fotos Ándela pues ¿Quién es? ¿Grecia? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Está en el Facebook ya Está bueno, acá siguen comiendo Está con las madrinas ahí Y aquí ahora sí que la mamá al pendiente Que estén todos comiendo a gusto Y pues decía pura familia, puros amigos Aquí estamos Ahorita está poniendo lo de los caciques El escenario de los caciques Y pues ahora sí que Con esa sombrilla Que les digo Es sombrilla de Muy bonita, arreglada Allí hay escenario de los caciques Acá de este lado Comparado el coronel De este lado los caciques Y aquí seguimos Pues aquí seguimos Ahora sí que del guío Tanque Blanco Esto es la Tamaulipas Bautizo de Grecia Valentina Muñoz Martínez Ándele pues Aquí estamos Ahorita sigue el payaso bolita Sigues la música todavía En comparar con él Y al ratito los caciques En el bailón Pues Dios los bendiga mucho Y arre porque nos alcanza Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¡Gracias!